Es una ciclovía, pero para el tuxtleco no. Lo usa el taxi, la familia que llega por el mandado, el motociclista. De nuevo el taxi, otra vez el taxi. Es ciclovía, jefe. Es ciclovía. No, si fea. Ah, disculpe. Ah, y de vez en cuando, el ciclista. Y hasta el de los helados. Con volardos o sin volardos, la cosa no cambia tanto. No hay cultura vial. Así lo demuestra la implementación de la nueva ciclovía en el oriente de la capital chiapaneca. A la gente le vale, o quizá no por tanto tiempo. El diseño del nuevo volardo, un poco más alto en comparación con el instalado en el poniente, ya ha causado estragos en los vehículos. El daño no sería tal si se respetara la ciclovía. La función que no cumple el policía de tránsito, con multar, lo está cobrando el volardo. En 15 días de su instalación, algunos ya están destruidos. Dañados. Muy dañados. Y las marcas de aceite de los carros cuyos dueños se han atrevido a violar el espacio, se esparcen por toda la zona. Los chorros de aceite saltan claramente a la luz. Pero también están quienes cumplen, los que respetan los señalamientos viales, aunque son los menos. Ahí se ve al colectivo quedarse afuera de la ciclovía para bajar a su pasaje. También están los que no los quieren ver, como si se tratara de adornos. El transporte público es otro problema, porque al cumplir su función solo queda un carril. Y se arma. Se arma totalmente el congestionamiento. La ciclovía está siendo vista como zona de ascenso y descenso de muchos taxistas. E incluso, e incluso sí, para bajarse a comprar las papitas. Samuel Revueltas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. Alerta Chiapas.